Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una tanda de productos terminados. En esta ocasión he seleccionado 10 para que no se haga muy pesado. Bueno, ya que durante todo este tiempo que he estado sin subir vídeos, pues he seguido guardando aquellos productos que iba terminando, aunque sí es verdad que no lo he ido guardando todo. Pero bueno, os voy a enseñar algunos de ellos. Espero que os resulte interesante y que os quedéis a verlo. Pues para comenzar voy a enseñaros unos productos para el cuerpo. En primer lugar, este gel de baño, que es de Daily Plus, del supermercado Mercadona. Es hipoalergénico para piel atópica, tratamiento para pieles muy secas y delicadas. Este gel de baño lo compré porque, bueno, la piel del cuerpo la tengo bastante seca y es cierto que a veces noto como picores. Entonces decidí ir a utilizar, probar con otro tipo de geles de baño indicados para pieles un poco más sensibles, como en este caso piel atópica. Y tengo que decir que me ha ido bastante bien. Lo que no me gusta tanto ha sido la textura del producto. Es un gel como muy líquido, en apariencia como si fuera un aceite. Nada que ver con pegajoso ni esa textura aceitosa, si simplemente con la apariencia. Es decir, bastante líquido. El olor, pues, un olor a limpio, suave. No se caracteriza precisamente por el olor. Y sí me ha gustado, ya que me ha eliminado bastante bien lo que eran los picores y esa sequedad en la piel. De momento no voy a repetir porque tengo otros, pero en el caso de que vuelva a tener ese tipo de problemas, sí que volvería a probar e iría alternando junto con otros. Así que este es el primer producto. A continuación, otro producto para el cuerpo y también de Deli Plus. Es este aceite, proteínas de seda. Un aceite corporal hidratante en gel. Tengo que decir que este aceite en gel me gusta muchísimo más que el otro que creo que es de aloe vera, cuyo bote era verde, creo que si no lo han cambiado. Me gusta muchísimo más, noto mucha más hidratación en la piel. Lo suelo utilizar sobre todo en las piernas, una vez que me he depilado, antes de salir de la ducha. Y ya digo, me gusta muchísimo más que el otro, noto la hidratación. Al día siguiente me noto la piel que todavía sigue hidratada. Y además también cunde bastante. Así que este por aquí. Y por último, para el cuerpo, esta crema anticegulítica de Shiseo. Esta de aquí, la verdad es que es un producto bastante caro para lo que es. Tengo que decir que no me ha gustado nada. Lo digo ya desde primera hora. No me ha gustado porque no he notado ningún resultado. Que con otras cremas más baratas sí que lo he notado. El olor sí es verdad que es muy agradable. Deja esa sensación de frescor. Se supone que está basado un poco como en la aromaterapia. Pero no he notado ningún efecto anticelulítico. Ni nada. Sin embargo, con otras cremas, tanto reductoras, reafirmantes y demás. Incluso ahora que estoy utilizando otras de Deli Plus. Yo sí que noto diferencia incluso instantánea. Aunque sea simplemente en el tacto de la piel. Pero bueno. En principio a mí no me ha hecho efecto. No me ha resultado. Y no volveré a repetir con ella. Luego pasamos para el cuidado del rostro. He terminado dos cremas. La primera de ellas es esta de aquí. De la marca Ecologic Cosmetic. No sé si se verá bien. Era una crema de pepino para la noche. Para piel grasa. La empecé a utilizar en verano. Y me ha ido bastante bien. En apariencia una textura parece bastante untuosa. Pero luego al extenderla sobre el rostro. Se funde y queda una textura muy suave. Prácticamente agua. No aporta nada de grasa. Podría volver a repetir con ella. Si veo que el resto de crema y demás no encuentro ninguna que me funcione. Volvería a esta. Y uno de los productos que por ejemplo no he guardado. Ha sido un tónico también de lo mismo. De pepino para piel grasa. De la misma marca. Que me ha ido también bastante bien. Lo aplicaba sobre todo en la zona de la barbilla. Que es donde tenía más grasa. Donde se me forma más grasita. Y también muy bien. Así que bueno. Este otro productito. Y por último para cuidado del rostro. Esta crema de Clinique. La Moisture Surge. Es una crema para pieles deshidratadas. La empecé a utilizar en el invierno. Este no. El anterior. Porque tenía la piel eso bastante deshidratada. Tiendo a que la piel se me deshidrate con bastante facilidad. Creo que ya lo he dicho en algún vídeo que otro. Y bueno. Y en este invierno. Volví a utilizarla hasta gastarla. Al principio. Porque sobre todo eso. Me volvía a notar la piel bastante deshidratada. Y muy bien. Creo que es una de las cremas que si me volviera a pasar eso. Volvería a repetir con ella. Es una textura gel. Muy fresquita. Mucho aporte de agua a la piel. Que es lo que necesita. Así que muy bien. Y ahora. Voy a pasar a cuidado del cabello. Ya que solo tengo un par de cositas. Y así termino. Y es el shampoo y acondicionador de Yes to Carrot. De venta en Sephora. Es un shampoo más simple que... Bueno. Antes de este utilicé el de Yes to Tomatoes. Que era como para dar volumen al pelo. Y si es verdad que se me gustó muchísimo. Tanto por el olor. Porque me notaba el pelo suelto. Si es verdad que me daba volumen. Y cuando acabé ese. Empecé a utilizar este dúo. Y no he notado tanta diferencia. En realidad. Son un producto para dar brillo al pelo. Limpiarlo. Es decir. No lleva ningún tratamiento específico y demás. Es que está indicado para todo tipo de cabello. Pero no me ha gustado tanto. He terminado ya un poco harta de utilizarlo. Así que bueno. De momento. No volveré a repetir. Porque además. Me parece también. El precio un poco excesivo. No sé cuánto costará ahora. Yo creo que antes rondaba los 9-10 euros. Y esto ya digo. Los compré. En precios locos. Me costaron 3 euros. Y por probarlo. Pero con el de Yes to Carrot. No volveré a repetir. Luego. De maquillaje. He terminado dos BB Cream. Una de ellas. Es la de Kiko. Que la he estado utilizando durante todo el verano. Este era el tono más claro. El 01. El light. Y bueno. Yo más que BB Cream. La. Diría que es como una crema hidratante con color. No sé si. Creo que cuando la compré ya la enseñé. El aspecto era una cremita blanca. Que tiene como unas partículas. Y al extenderla y demás por la piel. Pues se obtiene el color. Y bueno. La verdad es que me ha ido bastante bien. Con esta sí voy a repetir. Porque de hecho tengo un bote. Otro tubito sin empezar guardado. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Me ha gustado bastante. La he utilizado a diario. Como si fuera la base de maquillaje. Después mi polvo. Colorete y demás. Así que bueno. Y además bastante económica. Por lo que sí vuelvo a repetir. Y sí me ha gustado. Y otra BB Cream. Que he terminado. Ha sido esta de Skin 79. La del bote rosa. En cuanto a la opinión sobre ella. Me parece una BB Cream. Bueno. No he probado muchas en sí. De hecho ahora estoy utilizando otras. Pero vamos. Esta es la primera que he utilizado. Me parece que tiene una cobertura aceptable. Bastante buena. Yo la he utilizado. Como si fuera una base de maquillaje. La he puesto a diario. Tanto para el maquillaje de día. Como de noche. De día sobre todo me gusta. Por la protección. Esta en este caso. Tiene un factor de protección 25. Y me gusta bastante. Porque no suelo. Si utilizo crema hidratante. Es que no tiene un factor de protección. No suelo utilizar un factor de protección aparte. Entonces directamente he utilizado la BB Cream. Que ya ha llevado el factor de protección. Y para mí me ha gustado mucho. Si es verdad. Que si tuviera que volver a repetir. Repetiría. Probaría. La que es. El bote naranja. Que es para piel. Para piel grasa. Y a ver que tal. Porque bueno. La he estado. He podido controlar los brillos bastante bien durante este verano. Pero si es verdad. Que ahora mi piel está cambiando un poco. Tengo algo más de grasa. Entonces creo que me saldrían bastante más brillos con esta BB Cream. Pero por el resto estoy bastante contenta. Luego. Otro producto que he terminado. Ha sido esta colonia de heces. De esta colección. También de. Vampiros. Que salió hace ya bastante. No recuerdo cuándo. Me costó como unos 7 euros. Y en cuanto al olor. Yo. La destacaría como más bien entre dulzona. No dulce en sí. Pero vamos. Que no tiene un olor cítrico. Fresco. Así floral. No tiene nada que ver. Lo diría como un olor un poco más dulce. No sé deciros a qué huele. Pero bueno. Me gustó bastante. Era económica. Tiene. Trae a 50 mil litros. Y la he estado usando. Pues como colonia para diario. Me ha gustado mucho. No sé. No he probado ninguna otra de ese. Le echaré un ojillo. A ver si hay alguna que me guste. Porque me parece que va muy bien. Y bastante económica. Y luego por último. Para las uñas. He terminado con este. Sechevite. Es un top coat. Para el secado rápido de la uña. Una vez que nos hemos realizado la manicura. Aplicamos una capa. Y en dos minutos. Como mucho. Ya tenemos la uña seca. Así que podemos empezar a hacer cosas sin estropearlas. Y bueno. El inconveniente. Como ya sabréis. Muchas de este top coat. Es que se seca. Cuando va más o menos por la mitad. Se suele espesar bastante. Yo este. Que fue el primero que tuve. Si es verdad que lo he utilizado. Lo he apurado bastante. Incluso. Aunque saliera espesote. Y dejara como un manchurrón en la uña. Luego al secarse. No se quedaba así. Entonces por eso lo he estado apurando. Si volvería a repetir con él. De hecho tengo otro. Aunque lo voy alternando tanto este. Con el de Mabala. Que me va bastante bien. El Mabadry. Este como veis ya. Es que ni echándole. El seche rectore este. Funciona. O sea que dado. Está completamente seco y duro. Así que nada. Va para la basura ya. Y bueno. Estos han sido los productos. Que quería enseñaros en esta ocasión. Espero que os haya gustado. Que os haya resultado interesante. Si no conocéis alguno. Si queréis saber algo más. Sobre algún producto. O alguna pregunta concreta. Pues podéis dejarme un comentario abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.